Bueno, mira, ahí se ve una vaca. A ver qué tan lejos me fui. Sí, más o menos lejos. Vaca, no cerdo. Sí, señora vaca, ¿cómo está? Mira, ahí está la segunda vaca. Justo lo que necesitaba. Síganme a las buenas vacas. Que las buenas vacas... Tú, o sea, me refiero a ti. Sí, tú eres una buena vaca. Sígueme. Sígueme. Ey. Ey. Vaca. Ah, es que no traigo el trigo. Jajaja. Ups. Ups. Sígueme. Toda la jauría de animales. Sí, sígueme. Hay espacio para todos. Tú también. O sea. Sígueme. Los animales. Que quieren ser. Presos. Esclavizados. Y sobreexplotados. Y sobreexplotados. Para alimentación. De una aldea. De nada más tres personas. No es una economía inexistente. Pero aún así. La voy a explotar. Me voy a ser millonario. Y ellos no. Voy a tener muchas esmeraldas. No sé para qué. Pero bueno. A lo mejor busco otro pueblo después. O no sé. Ey. Ey. No te quedes atrás. Véngase. Eso perdió. Perdió la esperanza en la vida. Y dijo. No, este no. Me va a llevar a mi muerte segura. Y se queda detrás. Eso va a casi salir de lo que estaba hablando. Véngase. 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 Les prometo. Mucho trigo. De hecho ni sé si voy bien. No puedo ver el mapa en esta cámara. Muy bien. Ok. Sí voy bien. Entonces. Para allá. Y ahora. Volver a llamar la atención de todos. Ey. Y ya perdí la orientación. Ey. Síganme. Eso. Creo que era para acá. De hecho tengo la brújula. Pero creo que ni sirve. No sé por qué siempre apunta para otro lado. La brújula nada más apunta a mi punto de origen cuando empece el juego. ¿O qué? Yo pensé que apuntaba a la cama. Pero no veo que apunte la cama a punta para abajo. O menos lo que esté viendo es la punta. La punta roja no es la punta donde tengo que seguir. ¿O qué? Ey. Ey. Véngase. Ok. Ahora sí la cámara del pastor Dema. Ey. Vengan. Hop. Jarrop. Hop. Ay. Esa caída gigantesca. Que me hizo tanto daño. Ey. Ey. Sigamos por aquí. A mi granja. De animalitos que se quedan atrás. Ey. Véngase. Otra vaca perdió interés de la vida. Bueno, aunque sean dos está bien yo creo. Así que vénganse. Vénganse. So. Me voy a arrepentir de esto. Lo sé. Esas vacas me desesperan tanto. Y ahora el cerdo se queda atrás también. Dijo no. Yo no tengo nada que hacer ahí. Aunque las vacas me sigan. No me importa. arendar me desesperó. Uy. ¿Qué tardar es esto? Hop. Hop. And hop. Hopper. Las vacas. Hop, hop. Eso. Jejeje. Ok, a ver, ya si llega el agua Entonces era por acá Ah, no, es un lago nomás Ay, se quedaron atrás vacas, no Ustedes son las que quiero que vengan Ok, tendré que sacrificar a las gallinas, o qué Quiero que me sigan las vacas, ustedes no Mira Que ya vieron mi maltrato animal y me ignoraron, ok A lo mejor nomás tengo que cambiar de objeto y volver a ponerlo y ya me siguen Ups, a lo mejor no tenía que sacrificar a esas gallinas de esa manera Que me sigan, sigan Síganme Como que sí me ven, pero no me siguen Ay, estas vacas Salten Y hop, sal Vengan, se No quiero que este episodio dure una hora Hop Hop De hecho no sé si voy por buen camino A ver A ver, esta cámara No, me estoy yendo por donde no es, qué caray Pues por eso no llego Me estaba yendo por otro lado, vi agua y me fui Por donde no era Uy, estoy bien lejos Pero bueno Síganme Todo derecho por aquí Ah, qué caray, con razón nunca llegaba Que andar volteando así tanto a ver las vacas que me siguen siguiendo Me desoriento Si han estado mirando mis let's play de Silent Hill ya saben que soy bien desorientado Hey Vengan, sigan al Guerrero Dema Pastor Dema De diamante Ustedes No Debo dejar de hacer eso yo creo Síganme, sigan al Blastor Dema No vaya a sacarte el agua Se va, síganme Ah, sí, voy por donde es Sí Ok, síganme Vaca, síganme Que me sigas Eso Tú también Ah, no me siguen Y esas vueltas que hice de... No Que soy tan desorientado Creo que sí es por aquí Hop Creo Ah, quiero voltear a ver el mapa otra vez y me voy a perder Sí, sí, va bien Ok A ver, síganme No, porque me dejan de seguir Eso Síganme Siganme Hop Ay, ay, ay Hop 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 Creo que no es buena idea subir hasta acá Se van a morir todas Sí Es la misma loma de la muerte de hace rato Por acá Bueno Creo que a lo mejor voy a tener que cortar este video Porque Se debe ser muy aburrido verme Acarrear vacas O no sé Ustedes me dirán en los comentarios Pero bueno ¿Qué otro animal me podría faltar? Ya tengo gallinas Ya tengo cerdos Ya tengo vacas Los perros se reproducirán Pero para qué quiero reproducir perros Para hacer una armada de perros Perros bravos Ok Mira, cerdo Viene a seguirme Ya se está haciendo de noche Tengo que proteger a mis animales de la noche No Síganme Y de hecho ya me perdí No, sí, sí, voy por donde sí Eso no Hop Entonces ahí está la arena Ya está llegando Ahí está el pueblo Ya llega el pueblo Ok Se vacas, vénganse vacas Estas son las meras meras vacas Estas son lo importante aquí Estas son valiosas Y ahí está, mira Ahí está su nueva casa Mira Y hay muchos amiguitos ahí Pueden jugar a la granja de ¿De qué será? Mira cuánto animal Entren 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 Y el otro será desde acá de afuera Pero no No me importa Es el sacrificio Ok Ok, vamos a ver Cómo le hace la vaca Ay, te saliste No, no, no Vénganse vacas Hey Trigo Síganme ¿Por qué no me siguen? Tu oveja troll No, el creeper Ah, no No, creeper No No Bueno, no mato a la oveja Ahorita tapo eso yo ¿Por qué guardé el arco? No, sí tenía el arco Qué caray No, no me sigan todos hasta acá afuera Acá síguenme adentro Sígueme Sígueme Entrenle Eso Vaca tú también Vaca 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 Mira la otra vaca No me quiere No quiere Sí me sigue Pero me sigue Por donde no es Rotea Rotea No hay otra forma más fácil de guiarlos No hay otra forma más fácil de guiarlos Mira, se salió ¿Por qué te sales? Son demasiados animales ¿O qué? A lo mejor nomás me pueden seguir cierto número de animales Y los otros me empiezan a ignorar Pero bueno Quédense ahí Quédate ahí Pues ni modo Voy a tener que hacer esto Ok, ya fue mucho Ya fue mucho A ver Si me alcanzan No, creo que sí Sí, sí me alcanza Pues ni modo Ustedes van a estar en una prisión más chiquita Por desadaptados Con las dos gallinas La vaca Eso, síganme Ni modo Después junto yo a la oveja Fuera de grabación Porque ya Me desesperaron estos Entren Entren a su mini jaulito Andale Entrenle Eso Ya no está la oveja afuera Ok No, la saqué ¿Por qué? Ah Entren Entren Ah, qué desesperante Entra, te empujo No puedo carrear vacas No Eso Entra No caben Está muy chiquito el lugar Ok No, no, no te salgas Ah Entra Ah Bueno Síganme acá entonces Ey Ay, no puede ser que no puedo carrear estos animales a un lugar Vénganse Vénganse Eso Eso Entren Vaca Entra vaca Eso Listo Ah, por fin las encerré Ah, por fin Va a ser un montaje yo creo porque esto duró mucho A ver vaca Coma y coma Y dense besitos Aunque las dos son vacas Quién sabe cómo le hacen Y el becerrito Ah, qué ternura Bueno, entonces ya vimos cómo funciona esto Ya puedo hacer muchas vacas, muchos cerditos, muchas gallinas Y muchas ovejas Ustedes por desobediente se quedan ahí O sea, después los junto Y bueno, entonces yo creo que dejo esto aquí Y en el siguiente video Seguimos experimentando con más cosas Yo creo que en el siguiente episodio voy a intentar lo de las pociones O lo de los encantos A ver qué pasa A ver si no hay un monstruo Siempre que me voy a dormir se aparece un monstruo Ok, no, ahí está Oh, ahí está el monstruo Se esperó que me durmiera Para empezar a golpear la puerta Ey, ey, ey ¿Dónde estás golpeando? ¿Dónde está golpeando el maldito? ¿Dónde está golpeando? Míralos Ey, ey, ustedes se están matando ¿Por qué no se están quemando con el sol? Están bien fugiadísimos Ay, lo mataron Ay, mataron al aldeano, no puede ser Mira Me voy tantitos segundos y ya lo mataron Un aldeano menos No puede ser Si no, más habían dos Ay, no puede ser ¿Qué voy a estar haciendo yo aquí en esta aldea? Aldea fantasma, ¿o qué? Ya no hay nadie Ya no veo a nadie Ey, hola ¿Hay alguien? Mira Yo es que quería acabar el episodio aquí ya bien bonito Sin problemas Y mira, no Ya no hay ningún aldeano Aldeanos Hola Ah, pues igual si dura mucho esto lo parto en dos Igual me frustra ¿Dónde están los aldeanos? Ya no hay ningún aldeano Nadie sobrevivió No me digas, por favor, que nadie sobrevivió Hola Estoy en un pueblo fantasma No puede ser Mataron a los dos Ay, no puede ser No hay aldeanos ya No hay ningún aldeano Y ahora, ¿con quién voy a hacer intercambios? Mi plan maestro de hacerme millonario Se fue a la ruina No Pues, bueno, y así Dema regresa a la soledad Con un pueblo Para él solamente Pero, ¿para qué quieres un pueblo? Si no tienes con quién compartirlo Yo no sé, pero Lo meditaré Y mientras Pienso qué hacer Yo los veo en otro episodio Muchas gracias por ver Saludos a todos Y los veo en el siguiente episodio Ahí dejen sus comentarios y sugerencias ¿Qué les pareció este episodio? Si les hizo aburrido Ver cómo Jalo vacas y animalitos A mi granja Que no se ve desde aquí Ah, no, mira, aquí se ve Se ven ahí Digo, animales feos No hay aldeanos en mi aldea La ironía Bueno Entonces Ahí espero sus comentarios Sugerencias Likes Suscripciones Y todo lo demás Y los veo en el siguiente episodio Yo creo que A mitad de semana Martes o miércoles Debe estar el siguiente episodio Saludos a todos Y sale bye Sale bye Sale bye Sale bye Nos vemos Ya Sale bye Sale Sale bye Sale bye Los veo después Ya Sale bye Sale bye Allaus서 Saludos a todos Le Quest